Y yo, aunque tuviera que entregar la mitad de mí misma, cortándome por el medio como un lenguado. Y yo, aunque tuviera que subir mi tarjeta, si desde allí he de ver el papá. Hablaré entonces. No hay que ocultar el plan. Mujeres, si hemos de forzar a nuestros maridos a vivir en paz, hemos de abstenernos. ¿De qué? ¿Lo haréis? Lo haremos aunque tengamos que morir. Pues bien, hemos de abstenernos de la polla. Porque os volvéis. ¿A dónde vais vosotras? ¿Por qué torcéis el gesto y negáis con la cabeza? ¿Por qué palidecéis? Aquí vienen esas lágrimas. ¿Lo haréis o no? ¿Qué problema tenéis? No puedo hacerlo. Que siga la guerra. Ni yo. Que siga la guerra. Eso dices tú, lenguodo. Hace un momento estabas dispuesta a dejarte abrirle en canal. Cualquier otra cosa. Lo que tú quieras. Si cuentas tú y si hace falta caminar sobre la plaza. Eso mejor que lo de la polla. Pues no hay nada como ella. Ni siquiera la que hay. ¿Y tú qué? Yo también lo de la plaza. Ay, cómo es de calentón todo el género femenino. Con justicia suministramos temas para tragedia, porque siempre estamos dando vuelta a lo mismo. Pero querida espartana, me basta que tú estés conmigo. Para salvar aún la empresa, vota tú a mi favor. El uso es por los dos dioses, que las mujeres duermen solas y un buen cipote al lado, pero sé que la paz hace mucha falta. Querida, tú eres de todas estas, la única mujer. Y si nos privamos, que así nos vea, lo más posible de eso que dices, por eso sería más esperable que hubiese más. Mucho más por las dos diosas, si estuviéramos sentadas en casa, bien acicaladas, con los velos de los amorgos sobre nuestros cuerpos desnudos, con el delta bien depilado, nuestros maridos se empalmarían y desearían follar. Y si nosotras nos consintiéramos, si no que los rechazáramos, concertarían el almisticio. Acape, bien lo sé. Por lo que un melenado, bueno, melenado, cuando vio la manzana de Elena, de duda, de joder su alma, según creo. ¿Y qué pasa si nuestros maridos nos dejan ir? Aplíquese el dicho de feracretes, que cada cual se pele su perra pelada. ¿Por qué estás disponible en contra de tu vida? ¿Y si te cogen y te rastran a la toa por la puerta? Agárrate a la puerta. ¿Y si te pegan? Si te pegan. Forzoso es entonces ceder de la peor gana, pero no hay placer en lo que hace por fuerza. Además, hay que hacerles daño. Y no te preocupes, que enseguida desistirán, pues nunca gozará un hombre si no va de acuerdo con su mujer. Bueno, si a vosotros a todos parece bien, a nosotros no está bien. Nosotros convenceremos a nuestros maridos de que vivan en paz sin dolor ni engaño. ¿Pero cómo se podría convencer a las comustuosas asambleas de los atenienses para que no desbarren? No te preocupes, convencer a esos corre de nuestra cuenta. No, mientras marchen las trinemes y el tesoro inagotable, este es el templo de la diosa. Eso también está previsto. Hoy mismo nos adueñaremos de la acrópolis. Se han dado órdenes a las más viejas de que lo hagan mientras nosotras organizamos esto. Fingiendo que van a hacer un sacrificio, tomarán la acrópolis. Todo irá bien, pues lo que dice es razonable. ¿Por qué entonces, Lampito, no nos juramentamos para que nuestro acuerdo no se pueda romper? Te toca a ti, Lampito. Expon la fórmula por la que juraremos. Bien dices, ¿dónde está la escita? ¿Qué miras? Pon ahí delante, boca arriba, el escudo y dame alguna de vosotras, las vísceras, para el sacrificio. Y sin tratar, ¿qué juramento nos darás jurado? ¿Cuál? Sobre un escudo. ¿Cómo dicen que hizo esquilo una vez? Degollaremos un cordero. No jure nada sobre la base o un escudo, sin tratar. ¿Cuál será el juramento entonces? Cogemos en alguna parte un cabello blanco y sacamos las entrañas. ¿Y dónde hay un cabello blanco? Pues, ¿cómo juramos? Yo te lo diré si quieres, por Zeus. Ponemos en el solo una copa negra bien grande, o la diva, y degollando un podre de vino de paz, juraremos no echarle agua a la copa. Oh, no puedo decir cuánto probé ese juramento. Traer alguna la copa y el odre. Queridísimas mujeres, vaya a pieza, y cuando se le coge, se pone una contesta. Dejarla en el suelo y acércame la víctima. Soberana persuasión, y tú, copa de la amistad, recibe el sacrificio con ánimo favorable hacia las mujeres. ¿Cuál color tiene la sangre? ¿Y qué bien sale a vosotros? ¿Qué aroma tan dulce? ¿Por Castor? Dejarme que jure la primera. ¿Muerdas? Si no te toca, no, por Afrodita. Y ahora poned todas las manos sobre la copa. Lampito, y que una, nombre de todas, repita lo que yo digo. Vosotras lo juréis y lo mantendréis. Ningún amante, ni marido. Ningún amante, ni marido. Sigue. Se me acercará. Se me acercará con la polla tiesa. Dilo. Se me acercará con la polla tiesa. Ay, se me dobla la todilla. En casa pasaré la vida castamente. En casa pasaré la vida castamente. Vestida de azafrán y bien arreglada. Vestida de azafrán y bien arreglada. De modo que mi marido se caliente al máximo por mí. De modo que mi marido se caliente al máximo por mí. Nunca accederé voluntariamente a él. Nunca accederé voluntariamente a él. Y si me obligará por la fuerza contra mi voluntad. Y si me obligará por la fuerza contra mi voluntad. Me entregaré de mala gana y no apretaré contra él. Me entregaré de mala gana y no me apretaré contra él. No levantaré mis sandalias hasta el techo. No levantaré mis sandalias hasta el techo. Ni pondré como una leona encima de sus rayasquesos. Si me pondré como una leona encima de sus rayasquesos. Si mantengo todo eso, beberé de aquí. Si mantengo todo eso, beberé de aquí. Juradlo también todas vosotras. Y si lo incumplos, que la copa se te dé. Pues juradlo también todas vosotras. ¡Ea! Haré yo la ofrenda. Solo tú, solo tu parte amiga. Para que al punto nos tragan a sus amigas por nosotros. ¿Qué criterio es eso? Eso es lo que te dice antes. Las mujeres han tomado ya la acrópolis de la diosa. ¡Vamos, Lampinto! Vete y arregla las cosas en tu tierra. Y déjanos en prendas guía estas. Y nosotras vayamos con las que están en la acrópolis. Y ayudémosla a echar los cerrojos. ¿No crees que todos los hombres acudirán en sí y en auxilia de aquí ya contra nosotras? Bien poco me importan. No vendrán con suficiente fuego ni amenazas para abrir las puertas. Si no es bajo las condiciones que hemos dicho. No, por afrodita. O sería rano que digan que las mujeres que son muy intornables y que estamos apestadas. Ok, muchas gracias. Se retira el decorado representadora a la entrada de la acrópolis. A ella se acercan unos viejos que traen unos troncos a la espalda y una marmita con fuego encendido. Muchas gracias a todos los que participaron.